Un informe muy completo, es muy cierto lo que dicen los comentaristas de serie y películas, cuando Can y Demet actuaron en La Inolvidable, y la mejor serie de todos los tiempos Pájaro Soñador, Demet ya era famosa, pero con la magistral actuación de Can en esa serie es lo que le llevó a la fama, pero lastimosamente muchos fanáticos de Can no lo quieren reconocer, tanto Can como Demet fueron excelentes en esa serie, pero como hay muchos fans que no le quieren a Demet y no me interesa, creo que a la única compañera de serie de la única que se enamoró verdaderamente fue de Demet, entre ellos nació un verdadero y genuino amor, y yo creo que ellos volverán a estar juntos, y felices en algún momento de su vida espero me disculpen, pero la peor compañera que tuvo Can hasta el momento fue Francesca Chigemi, aún le falta aprender mucho para llegar a ser actriz, yo sinceramente no sabía que su pareja actual con quien tiene una hija le había contratado o pagado no sé cómo es el tema a Can para hacerla famosa ya que Can si ya era muy famoso, según la prensa italiana y española hubo algo de romance entre ellos, pero yo creo que para Can como siempre la Chigemi fue una aventura más en su vida, pero por varios comentarios al parecer la Chigemi se enamoró perdidamente de Can, eso que dijeron que Can se enfermó porque extrañaba a la Chigemi yo no creo, quizás lo que extraño haya sido esos encuentros furtivos cuando la Chigemi se iba a su casa a estar con él, es lo que dice la prensa italiana, quizás se sigan encontrando como dijo la prensa italiana la semana pasada cuando supuestamente le pillaron a Can cuando salía la mañana de la casa de ella, puede ser, porque no, él es soltero y puede acostarse con quien quiera, ella es la que debe cuidarse con quien está, al principio muchos de la audiencia condenaron a Can por todo lo que se vio en Menecia, y se enojaron con él por destruir un hogar, y separar a una niña de su padre, pero luego eso fue revertido porque un periodista italiano dijo que el hombre avanza hasta donde la mujer le permite, también dijo este periodista que se ve que Francesca le permitió a Can pasar los límites, ahora nuevamente hay chismes sobre Can, y Francesca y ni me quiero imaginar lo que será la dosda temporada de Viola como el Nare, es una pena que para esta dosda temporada no hayan puesto a una actriz de verdad que hay tantas, porque Francesca está muy lejos de poder actuar al lado de un gran actor de un horror línea como lo es Can Yaman, si, donde está Can Yaman hay gran admiración y éxito, porque trae consigo la luz que irradia de sus ojos color avellana, y desde lo más profundo de su alma, hay una energía pura que esparce a su alrededor, por donde pasa. Uno puede resistirse a su encanto. Sus ojos y boca mágicos que sonríen, y brillan con un gran amor por la vida de las personas. A él le gustan todos por igual. No hace distinciones, es modesto dentro de sí mismo. Muestra su modestia incluso cuando sonríe, cuando habla, cuando se mueve. Su amor es el regalo más hermoso para los tristes y abandonados. Su soberanía nunca cae por debajo del nivel barato. Es una persona perfecta con un corazón muy amable y bueno. Gracias Can Yaman por el bellos momentos pasados viendo tus películas y series Marta Slovakia. Tenemos razón los fans que Can fue engañado, no somos nosotros solos los fan decimos estos también los terroristas de Italia lo sabían, y Can cayó en esta mentira, pero no es nada siempre algo lo tiene que pasar a veces nada es perfecto. Los fans de Argentina estamos con Can, que dirá ahora la Francesca Chimelli, que ella está al tanto de esta mentira? Can como buena persona pidió que no la traten tanto, se dieron cuenta la persona más buena del mundo pida esto por una mujer que la engaño, pero Can está re bien ahora con las series El Turco. Que va a ser un éxitos, señores de Turquía cuídenlo a Can es muy valioso. Can es un actor maravilloso y guapo, realmente jugó con Özge Gurel y otros buenos protagonistas, pero no menciones el papel con el que se hizo famoso. No se sabía mucho de él hasta que interpretó una comedia romántica con Demet Özdemir. Con ese proyecto, recibió un premio y un reconocimiento. Incluso en Venecia, recibió un premio por ese proyecto, ya que se fue al exterior. ¿Es realmente difícil decir la verdad? Demet y Can son humanitarios, maravillosos, pero Demet con sus siguientes papeles, como Mi hogar es mi destino, Tácticas de amor 1 y 2, tiene una audiencia fantástica en comparación con los proyectos de Can. Eran una pareja maravillosa, naturalmente hermosos, guapos, talentosos, con una figura y una voz maravillosas. Tienen mucho en común, un perfume, una novela y la canción Amcelib, que interpretaron maravillosamente. Buena suerte a ellos en su trabajo futuro. El único culpable que Demet se case con el músico es Can, le dejó sola a Demet y anduvo con varias mujeres, hasta se iba a casarla la periodista en Italia, y Dios es justo se fue a buscar nuevo amor, y este le engaño con su amigo de Can, nosotros no queremos que le engañe más a Demet se que nunca van a hacer pareja aunque ella se divorcie, Can no es un hombre de hogar les gustan todas las mujeres y Demet es mucha mujer para Can, ya no es el lindo de esa hace 4 años, está muy avejentado y Demet está una reina, puede conseguir el mejor hombre porque es hermosa talentosa y de buena madera. Pero que cosas dicen como confunden tergiversan las cosas Can Demet tuvieron unos desacuerdos que todos lo saben ella se molesta cuando el dice sobre la libido. Esto no le gustó y ella misma le fijó no me escribas más ni quiero comunicación después fue por mediante de abogado, Can se marcha a Italia nor Demet si no por problemas con los periodistas que estaban boicoteando, y criticando por la forma de utilizar las redes, y eso en su país empezó a chocar, y el marcha a Italia y lo hizo definitivo cuando la entrega de los premios que la prensa lo ofende, y es digno de admiración lo que el está haciendo por su país habiendo campo incluso en Hollywood, porque desde que estuvo en Estados Unidos, por estudio, defió a la tarea, de hacer y abrir puertas, por los países latinos que visitó dejó huella, y eso hace que sea quien es hoy, él tiene una base sólida de seguidores que le son fieles, y leales incluso en sus momentos difíciles estuvimos con él y nunca lo abandonamos, yo particularmente solo mis comentarios son absoluto a Can y Aman, y soy leal por siempre. Y lo digo en serio de verdad están haciendo daño a Demet porque hay que ser justo, y pensar en ella todo lo que han hecho con su matrimonio, y de verdad hasta para el esposo debe de mal gusto todos los días tener que lidiar con toda esta basura, y por otra parte no se debe mezclar las cosas, porque la intimidad y la vida privada de cada persona se respeta igual que las ediciones que tome cada cual oigan el respeto al derecho ajeno trae paz, y por otra parte ya resulta repugnante que con tan te estén involucrando a Can y Aman con todo hay que parar corten el rollo, si quieren ganar seguidores publiquen y salgan con la verdad, para que vean que van a ganar lealtad, porque al final esto con tanta mentira terminan yéndose, y si es que se pueden llamar publicistas porque de verdad los que hacen todo este tipo de cosas dan pena. Hay que parar y dejar a Demet que haga su vida, y dejar asociar todo lo que hace ella con Can y Aman. Por favor vuelvo y repito hay que respetar. Déjalos en paz. Can elegirá a la mujer que le entienda, y eso no es inconveniencia de nadie, y si tienes problemas de confianza ese no es asunto de nadie solo de esa persona que vaya a estar con él y nada más, porque él no es marido de nadie así que es su vida, y él hace con ella lo que entienda. Es libre y la individualidad de cada ser no debe ser invadida. Absoluto Can y Aman, se juntaron en EI, hace casi 5 años. Desde entonces nadie ha probado que aún tengan siquiera una relación de amistad. Can no estuvo en Turquía en absoluto. Estuvo en Budapest todo el tiempo recibiendo tratamiento allí cuando tuvo un problema de salud. El video de Dije nos muestra que pudo haber estado en Italia para esta carga. ¿Por qué hablar de algo que no es real? Ahora no tienen ningún proyecto juntos. Te recuerdo que Demet está casado. Can no estaba interesado en ella incluso cuando estaba soltera. ¿Por qué debería estarlo ahora? El no es no he oído hablar de un proyecto así para Can y Demet y lo estoy siguiendo. No creo que lo que dices sea cierto. Entendemos que Demet hace las cosas a espaldas de Koch. No es muy amable de su parte. Esperamos de todo corazón que puedas regresar a nuestra vía televisiva te amamos mucho eres hermosa maravillosa y maravillosa que puedan volver a trabajar juntos tienen una química hermosa los dos una hermosa pareja en sintonía nos hicieron sentir bien y nos brindaron tantas emociones en especial a las personas que han estado dentro de un hospital que lo han pasado muy mal y ustedes con su amor por los extraterrestres de ensueño nos han hecho revivir muchachos por favor díganme este gran sueño de poder volver a verlos juntos cuántas personas en soledad han sido atacados en los sofás para poder verte hasta el día de hoy sigo prendiendo mi televisor para poder volver a soñar gracias eres especial un gran actor y una hermosa actriz estás en nuestros corazones de todos tus fans te amo tanto uno de tus fans